Desde lejos te voy a mirar Todos tus tonales quiero contar Sé que dije que iba al baño Y me escribí en la chacra Y es que un poco me da miedo Que me cruzco estando ya Voy a acariciando plantas Por el medio del lugar Siempre trato de ir despacio Y me salgo todo el mundo Hoy voy a preguntar ¿Cuánto tardas? Empiece hasta mi casa Espérame en la bañera Escúchame, ya estoy cerca Si tú me escolga Los en la heladera Prestame una remera La más larga, la más vieja Comentando un poco de tus abuelas Quiero llamarte Estando beblia No me contestes No me molesta No me molesta Na la 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 Toma Trato en acariciarte en tu sueño Trato en unirte mi otro tiempo Trato en acariciarte en tu sueño Trato de no mirarte fijo todo el tiempo